¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Escucha Dios de Israel, aquí está tu hija querida Aquí está tu hija querida testificándole al mundo que estoy Voy agradecida por la obra de Jesús, mi Redentor y Mesías Mi Redentor y Mesías, el cual pagó en el Calvario la deuda que yo tenía Porque yo debí morir por los pecados que hacía Pero mi Señor Jesús voluntario se ofrecía A morir por mí en la cruz, cosa que Él no merecía Cosa que Él no merecía Y tal como sucedió, quiero contarlo enseguida Acoyándome en la Biblia, como la maestra guía La Biblia dice bien claro, lo dicho lo que sería El sacrificio de Cristo, conforme a la profecía Todo empezó aquel momento de medianoche para días Cuando Judas en el huerto lo entrega con picardía Y los soldados lo apresan y luego lo llevaría Ante el sumo sacerdote de la religión judía Y aquel concilio judío muchas preguntas le hacía Pero Jesús respondió con humildad y valentía Yo soy el Hijo de Dios, el profeta que vendría Como queriendo decir pa' que respeten mi querida ¡Arpa! Maestro Daniel Ramos ¡Cuba! Un saludo en San Fernando de Apure A nuestro queridísimo Pastor Jesús Rafael Rojas ¡Saludos a Nespa! ¡Saludos a Bellalín! ¡Cuba! Carlos Tarzalini, Leonel Estamos en campaña en la zona azul ¡Cuba! Es mi querido Pereira ¡Pereira, Pereira, Pereira! Saludo en Camagüen A Félix Armada y su esposa ¡Cuba! ¡Joropo, joropo! Recibe tu milagro, recibe tu milagro ¡Santo! Ay, ante el tribunal romano mi Jesús comparecía Jesús comparecía por Perones y Pilato la sentencia le daría Pilato dijo que en Cristo ninguna maldad veía Ninguna maldad veía Pero como era costumbre a un preso le solitaría Y entre Cristo y Barrabás el pueblo a quien escogía Y todo el pueblo presente al instante le espería Que suelten a Barrabás y Pilato respondía ¿Qué haré con vuestro maestro? Con vuestro rey Mesías Con vuestro rey Mesías Crucifica le gritó la multitud enfurecía Y en aquel mismo momento mi castigo recibía La azotaron sin piedad que la sangre le corría Y una corona de espinas que en su frente se ceñía Y desde el chico al más grande que mi Señor se reía Como una pesada cruz cruzó toda una venía Luzgo hacia el monte Calvario donde la muerte tendría Donde la lanza y los clavos su cuerpo traspasaría Así murió el Redentor en la más grande agonía Cruelmente crucificado con sus manos este día Pero así resucitó al cumplirse los tres días Venció al diablo y a la muerte Y la tumba está vacía señores Y la tumba está vacía Ahora se encuentra en el cielo y yo espero su venía Por ese gran sacrificio que ya me está redimía Por eso digo cantando, escúchame gente mía Jesús es mi Redentor y mi dulce compañía Charon Spas los quiero tanto